Vamos a hablar hoy con un doctor muy conocido en Marbella y personas profesionales también de la abogacía y es que están hoy celebrando el 17º torneo de gol, se hace aquí en este marco que es Guadalmina, un sitio precioso que nos encanta y además saludarlo, que hoy parecía que estábamos en una consulta de médico, pero que no, que el doctor hoy no atiende consulta, que hoy estamos con el gol y ya mismo en la entrega de premio. Está organizado por ellos, así que me va a contar de primera mano los participantes, cómo se ha desarrollado todo y a continuación ofreceremos la entrega de premios también de este torneo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por venir y acompañarnos un poquito en este 17º torneo Médicos Abogados. Bueno, aquí hay cuantos participantes y tenemos también, luego hablaremos con el señor Letrado, que me decía que era emérito del gol. Sí, porque desgraciadamente la gente envejece, claro, y no nos queda otro remedio que llamarles emérito por llamarles de alguna forma. No, yo llamo emérito. Pásale el micro que nos dice cómo empezó todo este torneo primero. En 17 años estás tú jugando con palos de hace 17 años. Y yo me acuerdo el primer día que precisamente fue aquí en Guadalmina, cuando empezamos esta aventura, ¿te acuerdas? Cuando me pusiste morados ahí de vino en la mesa, ¿te acuerdas? Y que después fuimos a patear al patín, ¿te acuerdas? Y que después hiciste sonar a los teléfonos, ¿verdad? Mientras pateaba y la moneda metías en el bolsillo, ¿verdad? Yo me acuerdo perfectamente porque fue la única vez que ganaste vosotros. Hombre, todo, todo, todo vale, todo vale. De todas formas esta es una competición que la tomamos pues un poco de relajo para distraernos, para compartir un rato con los amigos, que no nos vemos nunca. No, los abogados pues están todo el día en el campo de gol, no tienen nada que hacer. Y como nosotros estamos todo el día en las consultas, pues normalmente nos suelen ganar. Y ya venimos cuando no queda más remedio, nos juntamos y los dejamos ganar, no queda otro remedio. Bueno, que esto está pareciendo más una partida aquí de ping-pong, ¿eh? Tirándole cada uno el tirito. Pero bueno, que me alegra mucho que seáis tan divertidos y tengáis ese humor. Vamos, pásale, pásale al letrado. A pesar de todo nos llevamos estupendamente mal, ¿sabes? No preocuparos que... Sonríen un poquito, hombre. Que tardes. Sonríen por lo menos que nos están viendo, hombre. Bueno, mira, voy a sonreír por lo siguiente. Que no parezcamos lo que somos. Por favor, vas a hacer una toma aquí detrás. Bueno, ¿qué patrocina este trofeo? A eso voy. Precisamente este trofeo lo patrocina Gilmar, que es una agencia inmobiliaria. Y aquí detrás tiene a todas las representantes, como veis, las chicas más guapas que hay en Marbella. No venden mucho, pero son guapísimas, ¿estamos? Gilmar. Y todos los años nos ha venido patrocinando Gilmar, que es la única firma que realmente nos toma en serio. Muchas gracias a Gilmar y espero que nos patrocine por muchos años. ¿Qué premios son los que se van a dar? ¿Qué todo es en este torneo, no? ¿Cuál es la copa? Tenemos, esto se trata primero de entregar primero y segundo y tercer clasificado. Es categoría única. Y después, para que todo el mundo se vaya contento, tenemos premios para todo el mundo con un sorteo. Y entonces así tenemos felices a todo el mundo. Porque los golfistas de primera categoría, pues ganan siempre los primeros puestos. Y los demás, nos tenemos que venir a lo que ellos digan. Entonces, primero, segundo y tercer puesto. Y lo demás, trofeo. Trofeo en sorteo. ¿Estamos? Tenemos un cóctel de bienvenida, que está ahí invitados vosotros. Y después una comida de hermandad. Y en esta fecha navideña, pues yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Y con todas estas bellezas que tenemos aquí detrás, pues mucho mejor todavía. ¿Se sabe ya quién se va a llevar la copa, ese trofeo que él lo ha ganado hoy? ¿Se sabe ya? Bueno, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que esta vez se la llevan los abogados. ¿Estamos? Como más de una vez. Pero resulta lo siguiente, que tenemos el acuerdo de que el que se lleva la copa organiza. Pero como ellos son incapaces de organizar nada, aquí me ves organizando todo, aunque perdamos. Rabiando, pero lo organizamos los médicos. ¿Pero tú vienes aquí a jugar o por aquello de las chicas guapas? Porque lo has hecho ya cuatro veces. Yo vengo a jugar, a verte a ti, a verte a esta señora que nos está entrevistando, y a las chicas guapas, y a comer bien sobre todo. Y a comer bien sobre todo. Estos letrados que son únicos, bueno, la verdad que antes de finalizar, ya que estamos, aprovechamos también para dar ese mensaje de Navidad a todo el mundo. ¿Qué le parece? Siempre yo sé que a usted le gusta mucho esta fecha, estas Navidades, siempre las islas pastorales, todos esos temas navideños. Pues aprovechando que estamos aquí tan a gusto, que cada uno dé su mensaje navideño. Bueno, pues se dice lo de siempre, felices Navidades, un próspero año nuevo, que todo el mundo sea un poquito más bueno el año que viene, ¿no? Y qué más quieres que te diga, mucha salud, mucho dinero, pocos impuestos, ¿no? Y que gane el mejor. Bueno, yo ratifico las palabras siempre sabias de mi colega y compadre, que además también es boliviano. Yo también soy medio boliviano, y aunque sea él del norte, yo soy del sur, nos llamamos bien. No solamente en Bolivia, sino también aquí en el campo de golf, ¿verdad? Nos recuerda mucho nuestra tierra. Oye, ¿qué te iba a decir? Pues muchas felicidades para todo el mundo en estos días convulsos, porque realmente estamos locos ya de encuestas y de cuántas cosas más que... No hacemos nada más que ver esta cosa. Y este es un momento de relax, que nos viene bien, para limpiarnos un poco el cerebro y recapacitar un poco mejor que antes. Muchas felicidades para todos, muchas gracias por haber venido, y gracias sobre todo, debo decirlo y debo reconocer, a Gilmar, que ha hecho, les ruego, como siempre, un trabajo extraordinario para que este proyecto siga adelante. Muchas gracias, Freddy. Esto nos sirve como periodo de reflexión para las próximas elecciones. Bueno, vamos a finalizar con esa feliz Navidad de todas, ¿no? A ver, nos saldrá el unícero, ¿no? Una feliz Navidad, ¿no? Sí, claro, en representación de la empresa de Gilmar Consulting Inmobiliario, pues muchísimas felicidades y un próxpero año nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!